de las redes sociales de noticieros hoy mismo como ustedes pueden ver sigue tomando fuerza este incendio aquí en el barrio Medina de San Pedro Sula vamos a ver si podemos dialogar con los miembros del cuerpo de bomberos porque la situación se ha vuelto bastante difícil ha parado ahorita las labores del cuerpo de bomberos tenemos entendido que están a la espera de poder obtener agua y para seguir controlando este incendio pero hasta el momento esto pues está tomando mayor fuerza aquí en el barrio Medina de San Pedro Sula específicamente en la segunda calle perdón en la sexta calle segunda avenida sexta calle segunda avenida del barrio Medina donde varios negocios que son puestos de madera que se encuentran a la orilla de la calle y negocios aledaños como ustedes pueden ver el que está a mi espalda que está tomando mayor fuerza y prácticamente en el tercero o segundo piso un hotel que se encuentra aquí en este edificio que está siendo totalmente destruido por este incendio de grandes proporciones que se registra esta noche en el barrio Medina de San Pedro Sula siga pendiente de las redes sociales de noticieros hoy mismo no 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 no